Música Nosotros somos la cama juvenil de San Francisco Teclanocas, Tlaxcala Música Música Lo del 1993 Música Actualmente bailamos puro San Juan Música 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 Principalmente fueron hombres y se vistieron de mujeres y contamos con algunos que ya llevan más años con nosotros como mi compañero aquí al lado que es uno también de los principales que también estuvo dentro de la cama de la cama en sus principales años Música 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 Sigan en nuestra página, Cama Juvenil de Santra Cruz McLa Cahuaca, espero que estén muy bien y cuídense mucho y protéjanse del COVID Música Música